Isabela Camila está muy molesta con la producción de La Casa de los Famosos y ahora sí lo dijo todo. Resulta que la actriz lo señaló de atacar demasiado a su esposo Sergio Mayer, como la reciente foto que pusieron donde Jorge Loza lo combatía como en una guerra, entre otras trampas que considera le han puesto. Pero agárrense que eso no es todo. Isabela dijo que ya tiene una demanda contra un ex integrante del reality, porque ha difamado a su esposo al decir que el ex Caribaldi cometió muchos fraudes y que utilizaba el dinero de ella para salir adelante, lo que la puso furiosa. Pero sí he metido a mis abogados en ciertas cosas que no me han gustado y eso está corriendo ahorita en la producción, porque no me parece que la difamación es parte del contrato de ninguno de estos famosos. Eso a decir que Sergio tenía contratadas empresas y que era fraudulento y que gracias a mis millones Sergio se había salvado. Y eso me parece muy delicado porque eso ya es difamación. Y además eso deja a la empresa en una vista terrible, porque eso quiere decir entonces que la empresa está haciendo fraude también. Y aunque Isabela no quiso decir nombres, es más que obvio que se refiere a la conductora Sofía Rivera Torres, quien sí dijo que Sergio Mayer hacía fraudes y utilizaba granjas de bots para salvarse, lo que molestó mucho a los mexicanos y vaya que la han traído de bajada, que hasta Niurka ya se lo había advertido, que se podría enfrentar a una demanda legal por andar difamando al ex Caribaldi y sin pruebas. ¡Ay, Sofía! Por andar hablando de más en el lío que te metiste. ¡Ay, qué escándalo! Marisol Camacho, La Chismosa.